Ya habíamos comentado en otro informativo que existía una nueva forma de realizar una blefaroplastia sin pasar por el quirófano. Pues resulta que esta técnica también sirve para decir adiós a las manchas, a las patas de gallo y a las arrubas que aparecen encima y en las comisuras de los labios, entre muchas otras cosas. Y hoy os lo vamos a contar. Bienvenidos al informativo de dermatología especializada que os ayudará a mejorar vuestra salud, vuestra estética y vuestra belleza personal. Hola, soy Elena Reinez, periodista de la clínica MMA de Madrid y hoy hablaremos sobre este nuevo aparato, el Plexer y sus diferentes aplicaciones. El Plexer es un láser de plasma de última generación y posiblemente es la técnica no quirúrgica más avanzada para frenar el envejecimiento. Una de sus mayores ventajas es que se puede aplicar en muchas partes del cuerpo, como por ejemplo para la eliminación de manchas o de estrías periumbilicales y abdominales o incluso como lifting epidérmico. Eso sí, donde mejor funciona es en los párpados, en las patas de gallo y en las arrugas de los labios. Pero ¿cómo funciona el Plexer? La máquina produce un rayo que con la máxima precisión se usa sobre la zona que queremos tratar. Gracias a este láser conseguimos hacer una retracción en la piel de forma no invasiva, sin dejar ningún tipo de cicatrices y con resultados inmediatos y muy muy naturales. Pero lo más importante, ¿cuánto duran los resultados? Difiere según la zona que tratemos, es decir, en los párpados superiores tiene una duración de entre 5 y 10 años, en las patas de gallo de 3 a 6 y en las arrugas que se forman en el labio de 3 a 8 años. Hay que resaltar que en el caso de las manchas tiene un efecto permanente. Y para finalizar el informativo nos despedimos con el consejo IMEMA. Esta vez nos lo va a dar Alfa Ruiz Allende, que es directora del área de medicina estética de clínica IMEMA. Una vez que hayas realizado tu tratamiento con Plexer, lo que debes saber es que tiene que estar súper limpio. Para ello limpia la costra o la heridita que te haya podido quedar todos los días con agua y jabón neutro. Y por supuesto no los pongas al sol. El resultado será fabuloso.